El árbitro, ya vimos César Arturo Ramos, y todo listo para empezar con este duelo. Silbatazo, y aquí está América contra Santos. Arrancamos este partido con una Not Burger hecha 100% a base de plantas. Atrévete a reinventar tu alimentación y disfruta con Notco, el equipo ganador de tus comidas. Y viene el trazo para Harold Preciado. Ahí está, está de líder de goleo con ocho, junto al cocolizo Carlos González. Y Lichnovsky le comete la primera falta, tiro libre directo para el equipo de Santos. También saludamos en la cancha, igual con todo el gusto de siempre, a Julio Ibáñez. ¿Cómo estás, querido Julio? Fuerte abrazo, Raúl. Saludos para todos. A ver cómo aparece Carlos Acevedo. Han sido cuatro meses y medio para recuperarse después de tres luxaciones del hombro. Tuvo que operarse y a ver cómo está el capitán Guerrero esta noche que está debutando en el torneo. Sí, su primer partido del torneo de Carlos Acevedo. Ya lo extrañaban. Allá viene el tiro. ¡Gol! ¡Gol de Santos! Con AT&T estrena iPhone 13. Más TikTok ilimitado. Juan Francisco Brunetta le pegó directo a puerta. Votó antes la pelota. Y Malagón no la pudo sacar. Brunetta llega a cinco goles. Y sorprende a todos. Porque esto apenas estaba arrancando. Con el tiro libre le pega muy bien. Y hace un gol por México. Un gol por la salud que beneficia. Con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Lo gana Santos Ricardo Peláez. Sí, la verdad. Primero destacado lo depreciado. Es un recurso que tiene Santos el día de hoy. Pelota larga. Le cometen falta. Y de ahí lo hace muy bien Brunetta. El clásico tiro que tiene que botar antes. Le patina. Me parece Malagón. Ya aquí está un especialista que es muy muyoso. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.